Encuentran en Honduras el cadáver de un periodista hondureño desaparecido. Erlín Espinal, de 33 años, había sido reportado como desaparecido el fin de semana. El lunes su cuerpo fue hallado en el departamento de Yoren, en el norte de Honduras. Medios locales informaron que el comunicador habría sido asesinado por arma de fuego. Espinal trabajaba para el Canal 3 en la ciudad de San Pedro Sula, la segunda más importante del país. Hasta el momento las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso del crimen. Según el Estatal Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras, al menos 43 periodistas fueron asesinados en este país entre el 2003 y 2013, sin que la mayoría de los casos hayan sido esclarecidos. Edgardo Omelgar, director del noticiero hoy mismo en el cual trabajaba el periodista asesinado, Erlín Espinal, dijo en NTN24 que nunca se reportaron amenazas de índole personal o profesional contra el comunicador. No esperábamos una circunstancia como esta en el sentido de que nunca Erlín me reportó a mí en lo personal o a su familia, con la que he tenido oportunidad de conversar hoy, alguna amenaza de algún tipo, ya sea personal o de índole profesional, hacia su persona. No tenía él alguna referencia o un antecedente de algo similar o algo que pudiéramos en algún momento considerar como atentatorio a su vida.